La subdelegación se abre de nuevo a la ciudadanía como espacio expositivo para ser marco de idas y venidas, una muestra fruto del proyecto Un Barrio de Todos, de la Fundación Márgenes y Vínculos, en colaboración con la Escuela de Arte de Algeciras, financiado por el Ministerio de Inclusión y que busca la convivencia pacífica y la prevención de la xenofobia y el racismo. Lo que busca fundamentalmente es acercarnos a personas reales, personas con nombres y apellidos, son todos vecinos y vecinas de Algeciras que en algún momento dado de sus vidas han tenido una historia de migración, bien de idas o bien de vueltas. Entonces, es una forma de acercarnos a esas realidades, a esas personas, desmitificar al inmigrante, por un lado, y construirse nosotros, no como contraposición a ellos, a los demás, todo lo contrario, sino construirse nosotros como el conjunto de personas que formamos parte de una comunidad que entendemos además que la diversidad siempre, siempre es riqueza. Son fotos tomadas a 15 personas españolas y extranjeras, todas vecinas de Algeciras, que comparten la realidad de la migración. Márgenes y vínculos trata de mostrar que son las personas concretas, con sus historias, sentimientos y anhelos, las que protagonizan este fenómeno. Explicar que en un momento dado fuimos emigrantes e inmigrantes donde llegamos. Por lo tanto, las personas que llegan aquí son emigrantes de sus países e inmigrantes cuando llegan aquí. Y la memoria es muy efímera, parece que no recordamos cuántos millones de españoles tuvieron que emigrar fuera de España, cuántos andaluces tuvieron que emigrar fuera de Andalucía y cómo luego volvieron. Por eso la exposición se llama Idas y Venidas. Es decir, aquellas personas que tuvieron que irse de su tierra, en este caso de su ciudad, que es el Campo Gibraltar, tuvieron que irse y vivieron la inmigración de una forma también traumática. Fueron a un país donde la lengua era diferente, donde la cultura era diferente, incluso hasta donde la religión podía ser diferente. Ser emigrante o inmigrante son las dos caras de una misma moneda, ayer y hoy. Fueron a un país. Fueron a un país.